ECO Mundial te presenta a uno de los integrantes del grupo E de la Copa del Mundo, Serbia. Después del desmembramiento de Yugoslavia, quedó Serbia-Montenegro, al que Argentina le hizo 6 goles en Alemania 2006, y luego, siempre por cuestiones políticas, se conformó la selección de Serbia a Secas, que cayó en primera ronda en Sudáfrica y estuvo ausente en Brasil. Llega a Rusia tras haber ganado su grupo clasificatorio, superando a Irlanda, Austria, Gales, Georgia y Moldavia. Muslin fue el responsable técnico de clasificar a Serbia, pero fue separado de su cargo a fines del año pasado en forma sorpresiva y reemplazado por Mladen Krztajic. Matic aparece como el jugador de mayor renombre. El del Manchester United, de 29 años, es pieza fundamental y uno de los experimentados, junto con el capitán Ivanovic, ex-Chelsea, ahora en el Zenit ruso, y Kolarov, el defensor de la Roma. Luego tiene una generación de jóvenes que vienen de ganar el Mundial Sub-20 en 2015, en la que se destaca Milinkovic-Savic, volante de la Lazio. No darles lugar a estas promesas le costó el puesto al anterior técnico. Serbia debutará con Costa Rica el domingo 17 de junio en Samara. Luego jugará con Suiza el viernes 22 en Kaliningrado. Y cerrará con Brasil el miércoles 27 en Moscú. Eco Mundial te presentó a Serbia, uno de los integrantes del Grupo E de la Copa del Mundo.